Bueno Amir, nuestra primera participante es Giovanna Morales, así que veamos. Hola, hola, mi nombre es Lucero Morales, cuento con 12 años de edad y mi Talent Kid Show es actuar. Yo estoy muy orgullosa de mí misma y muy agradecida con el jurado por haberme dado otra oportunidad para seguir participando en el Talent Kid Show. Mi sueño es llegar a ser una gran actriz, modelo y también escritora y bailarina. Yo quiero llegar a transmitir todo lo que yo sienta a través de una cámara a todas las personas que me ven. Yo me he sentido muy bien en el transcurso de este Talent Kid Show y en el acto de hoy estaré implementando otra modalidad para hacerlo más interesante. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué nos vas a hacer hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Yo hoy vengo con un monólogo y al final un baile. ¿Estás nerviosa? No. Verás que va a salir bien. Adelante. Ok. Ustedes se imaginan un mundo sin risas infantiles, un mundo sin alegría desbordante, un mundo sin sueños llenos de esperanza. Sería un mundo vacío, sin vida y sin futuro, porque nosotros los niños son el regalo más precioso que ustedes tienen, porque somos la semilla que dará fruto en las generaciones venideras. Así que siempre recuerden amarnos, cuidarnos, protegernos y sobre todo educarnos, sin excepción alguna, porque nuestro futuro depende de ustedes y su futuro depende de nosotros. Nosotros somos la luz de sus caminos. Nosotros somos la fuerza que moverá al mundo en las generaciones venideras. Somos la promesa de un mejor mañana. Y ustedes son la prueba viva de esto, ayudando a niños como yo y como mis compañeros a tener un mejor futuro y a llegar a ser quienes quieren ser. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Fofita. Gracias. 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 Fue muy bien. Gracias. 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 Gracias.